Abro los ojos, me despierto de tinieblas y un olor nausa pudo en mis fosas las ales Mi cuerpo moratado por varios lugares, luces de neón, on y en la habitación Encima del somier hay esputos en mi piel, es un escenario familiar gigantesco Hay una prepatero de boscas e insectos que refrescan sus alas Y se reabastece luz imposible de tripas devueltos y de heces Luz imposible de tripas devueltos y de heces Heces, 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 heces Qué mala hoja de mi cuchilla, de acero inoxidable fría en la mesilla Metal elemento, sangre en el filo, en la punta manchada, ey, mal rollo Qué pasó anoche que estoy lecho por lo que no me acuerdo de nada Y confuso y transformo y remonto y me monto y me veo en el coche Con una mujer puta coja y es de noche, la veo quitándome el sarro del falo Corto, corto, mal oriente, sonrosado entre mamada y mamada Era muy cortada y cuando descansaba, hablaba, chupaba Después de atrejar la entidad a plena calle, lógicamente muy bien La paleada y no pagada por sus servicios Prestados, vueltas a la manzana, a otro barrio Me meto en el clas y carito en vitro Intercambio, bromas, drogas y cinismo Trosión a los chicos, les meto a su madre Que acabo de follarla y dejarla en la calle No dicen nada y pagan El menda que mienda ha vuelto del valle Soy el teniente corrupto, Juan Antonio Bruto Soy el zado y mundo Presido en la red de prostitución De niños croatas, vietnamitas, malasianos Guardia de la alterne, es el hermanos Castro Hoy actuación de Mr. Potato, sonomizado en público por varios señores a caballos Castrados de la real bastanza, de lomos de un famoso concejal Muy facha, comedias de seda, los cinco power rangers Defecan y mean, estiran y arrastran Su ego, su palma de cargo humillado Chupan con presas, con labias Este sujeto está sometiendo Infinidad de muchos tocamientos Y frotamientos a multitud de críos Y de viejos con vencaciones florales Cambio de tercio, recuerdo el tubulio Sucio, poca luz y mucho y de su Frías, caras, miradas, heladas Hay miedo cuando paso cerca de la barra Es un sucio puticlub de carretera La primera pista, a vista ingenua Te acercas al gran macarra Al gran sopla, pollas, pegas putas Hostiazo y de ratas Abuso de placa, abuso de autoridad Voy por la calle buscando la oportunidad Negocios cerdos y cerdos mi empleo Abuso de ello y recaudo dinero Y enmienda que enmienda, se salga al juramento Teniente corrupto, Juan Antonio Brabumiento Él está suelto, ha vuelto del valle Saludan al jefe de la puta calle Esto es una tapadera, es una jaula de grillos Apostadores de mierda Saludan al señor alcalde Y a sus comensales Y a su putísima madre No dicen nada y pagan El menda que enmienda a vuelto del valle Soy el teniente corrupto, Juan Antonio Bruto Soy el zado infundo Soy el teniente corrupto, Juan Antonio Bruto Soy el zado infundo Soy el teniente corrupto, Juan Antonio Bruto Soy el zado infundo Soy el teniente corrupto, Juan Antonio Bruto Soy el zado infundo Y es la triquilosis múltiple Somos siete siglas, los siete hombres ilustres Si me ligan me encierran para veinte años Con todo gano no doy ni palo, ni salgo, ni gasto, ni acostumbre Y dentro dirijo el botarro en su culo, a los peores vicios no me cuesta trabajo Ni sacrificio ya que este es mi oficio, sucio es mi empleo, cerdo es mi ego Ni dignidad, ni clases, ni sexos, todo vale, todo es explotable Juan Antonio pronto eructos Este es el mena que extorsiona y castiga el teniente corrupto que viene del padre Malo más que malo, soy demonio alado, mi dios soy yo, mi familia soy mi sombra Mi mujer, mi puta, mis amigos, mis pelotas y mi amante Mi puta sopla follas Mi puta sopla follas Mi puta sopla follas Mi puta sopla follas Soy el teniente corrupto, Juan Antonio Bruto, soy el cerro infundo Soy el teniente corrupto, Juan Antonio Bruto, soy el cerro infundo Soy el teniente corrupto, Juan Antonio Bruto, soy el cerro infundo Soy el teniente corrupto, Juan Antonio Bruto, soy el cerro infundo